Muchito en todos lados y están un poco raros, te buscan a los... ¡Hey, hey! 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 ¡Cumbia! ¡Para todo el país, sus ventes! ¡Aguante, Casito! Él es un tipo raro. Mi papi no me deja. Siempre tiene buenas ondas. Mi papi no me deja. Creo que busca pareja. Mi papi no me deja. Solo quiere divertirse. Mi papi no me deja. ¿Qué pasó? ¿Quién es novia? ¿Quién es novia? ¿Quién es novia? El ritmo me enloquece. ¡Qué felicidad! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡En la parte de Chubete! ¡Para toda la parte, Chubete! Él es un tipo raro. Mi papi no me deja. Siempre tiene buenas ondas. Mi papi no me deja. Creo que busca pareja. Mi papi no me deja. Solo quiere divertirse, mi papi no me deja, ¿qué pasó? Tiene novia, tiene novia, tiene novia, sí señor Tiene novio, tiene novio, tiene novio, sí señor Tiene novio, tiene novio, tiene novio, sí señor